Perú se tendrá que enfrentar al rival más poderoso de la eliminatoria. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy haremos la previa de lo que será el Perú-Brasil de visitantes. Parece que contra el Scratch nos toca jugar cada dos semanas. Apenas acabamos de recuperarnos de los dos encuentros en Copa América y otra vez tendremos que vernos las caras contra la verdeamarela de Neymar. El equipo que es una piedra en el zapato para Ricardo Gareca. Como mucho le logra guerrear un partido y que le metan menos de tres goles. Cuando Perú se planta bien en el campo puede hacer presentaciones dignas como aquel partido de semifinal, pero también nos hemos dado cuenta que si nos agarran en una mala tarde o en una mala noche nos podemos comer un rosario de goles. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar en este partido porque de por sí ya estamos bastante complicados con la diferencia de goles en la eliminatoria. Pero entonces, ¿Brasil es un rival invencible a pesar de haber perdido a sus jugadores de la Premier League? Yo creo que no. Creo que Brasil es un rival que después de la final de la Copa América puede ser visto de forma más terrenal. Pero principalmente porque ahora, a diferencia de antes, ya tenemos una noción de cómo podemos complicarle el partido y por qué no soñar con rascar algún resultado que no sea la derrota. Todos los rivales de Perú arrancan jugando antes, así que al final del partido estaremos con la calculadora sacando números a ver en qué posición quedamos al final de esta fecha triple. Antes de comenzar, no te olvides de seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Ya estamos muy cerca de los 10.000 seguidores en Instagram, así que se viene el sorteo de camisetas que había prometido. No olvides también que puedes conocer mi canal secundario Akafanodrik donde hago directos y también voy a estar subiendo contenido variado. Y ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. ¿Existe alguna posibilidad de que Perú le pueda ganar a Brasil? ¿Hay algún escenario que no sea en nuestra imaginación donde la verdamarela pueda caer de local? Ya para nadie es un secreto que nunca en la historia de las eliminatorias Brasil ha perdido un partido en su casa. Pero Perú, aunque no lo creas, ha logrado rascar empates de visitante en eliminatorias pasadas. Específicamente en la eliminatoria para Corea Japón 2002 cuando empató el partido con un gol de Pajuelo. En aquel tiempo el técnico era el diamante Uribe. Y ahora con Ricardo Gareca tratarán de conseguir una hazaña que realmente parece una fantasía. Pero el equipo de Ricardo Gareca sí sabe lo que es ganarle a Brasil, lo logró en un partido de Copa América y también lo logró en un partido amistoso en Estados Unidos con gol de Abraham. Pero también es cierto que Brasil nos ha pegado unos buenos bailes en los últimos partidos. Y principalmente Neymar es el dolor de cabeza más grande que tiene el equipo peruano. Un tipo que cuando agarra la pelota y se mete en el área se baila toda nuestra defensa. Una vez que se mete en el área ya no lo puedes tocar. El tipo va de puntitas como una bailarina de ballet. Es frágil como el pétalo de una rosa. Le pones una mano encima y seguramente te cobran penal. Y a lo largo de todos estos años Neymar por alguna razón se inspira cuando ve la camiseta blanquí roja. Sus mejores partidos siempre son contra nosotros. En el primer partido de la Copa América a Renato Tapia se lo paseó como quiso, lo dibujó de un lado para otro. En las semifinales de Copa América se tomó un paseo con toda la defensa previa al gol de Paquetá. Y me animaría a decir que Perú es la selección que más goles ha recibido de Neymar. Aunque ese dato te lo estoy diciendo rápidamente porque no tengo cómo confirmarlo. Pero si no somos la selección que más goles ha recibido de Ney, estamos en el top 3 definitivamente. Pero entonces Perú tiene que preocuparse en anular a Neymar. ¿Cómo lograrlo? ¿Existe alguna fórmula para que el genio brasileño no haga destrozos con nosotros? Bueno, hoy vamos a hablar de eso principalmente porque hay que orientar bien lo que significa anular a Neymar. Y eso no significa ponerle una marca personal. Antes de hablar del desarrollo del juego hay que ver el equipo con el que saldrá Ricardo Gareca. Eso será muy importante. De por sí no creo que vaya a cambiar a la pareja de centrales. Otra vez Santa María con Alexander Callens. Esperemos que esta vez Santa María por favor no cometas errores en salida hermano. Contra Venezuela eso pudo acabar muy mal. Por favor Santa María si no sabes qué hacer con la pelota revienta a la mierda. Ya está, no te compliques la vida. Por izquierda puede estar Marcos López. No creo que vaya a meter a Trauco para este partido. Por derecha se dice que sentaría víncula para meter a Aldo Corzo. A ver, que Aldo tiene características defensivas más marcadas. Pero no sé si sea buena idea sacarlo para este partido. Me parece que si tienes al víncula disponible y no hay ningún problema de lesión. No hay razón para que lo sientes. En el arco ni siquiera lo menciono porque está claro que siempre va a tapar Galese. En el medio campo peruano sí discrepo. Porque siento que Gareca va a ser algo muy distinto a lo que yo tengo en mente. Saldrá a jugar el partido con Renato Tapia y Yoshimar Yotun. Se especula que se anima a meter a Raciel García en reemplazo del Oreja Flores. Pero meta a Flores o a Raciel ahí yo discrepo. Porque para mí el partido se tendría que arrancar con Tapia y con Cartagena y al lado Yotun. El tridente de arriba si no lo discute nadie sale Cueva, Carribe y Lapadula. Con el problema de que no está Guerrero en el banco y si hay que poner un delantero seguramente veremos a Ruiz Díaz jugar su partido 500.000 con la selección peruana. Pero aquí está mi propuesta para Gareca. ¿Por qué arrancar con Tapia y Cartagena? Bueno, hace rato te mencioné acerca de anular a Neymar. Y también en videos anteriores he hablado acerca de la fórmula para poder ganarle a Brasil. El scratch parece invencible en Sudamérica. O mejor dicho, parecía. Hasta la final de Copa cuando Argentina se animó a jugarle un partido combativo. En el lugar correcto del campo y terminó ganando con una jugada puntual de Di María. Y el esquema, el partido que plantea Scaloni, a mí me parece que es el mapa a seguir para poder sacarle puntos a Brasil. Para complicarles la vida. Porque hay que ser claros, contra Brasil hay que ser defensivos. Cuando les intenta jugar de tú a tú, eso puede acabar muy mal. Pero ser defensivos no significa poner 5 defensas como habíamos hecho y rezar para que no nos llenen la canasta de goles. Se puede ser defensivo de otras maneras. Argentina, sin embargo, no cambió la línea de 4. Sino que puso 3 gladiadores en el centro. Porque ahí es donde hay que ser defensivos y ahí es donde hay que obstruir el partido. Brasil es una selección con mucho talento, pero se frustran rápido. Están acostumbrados a ganar los partidos sin complicaciones. Sin que el rival oponga mucha resistencia. Cuando Argentina salió a jugar con el cuchillo entre los dientes. Metiendo mucha patada, cortando pelotas, líneas de pase. Brasil no tenía como generar fútbol. Para esa final, Scaloni salió a jugar con Depol, Paredes y Lo Celso. Y ¿sabes qué? Los tres acabaron con tarjeta amarilla. Para que te hagas una idea de a qué salieron a jugar. En el segundo tiempo tuvo que refrescar con Ezequiel Palacios. Y por lo mismo ahora digo, cuánta falta nos haría Pedro Aquino para este partido. Que tus tres mediocampistas titulares acaben con tarjeta amarilla. Habla mucho de lo que planteas en el encuentro. Argentina salió a cortarlo, a poner la pierna fuerte y cara de malos. Y por eso es que yo propongo a Cartagena junto con Tapia en el medio. Para obstruir la generación de fútbol. Y volviendo al tema de Neymar. La mejor forma de anular a Neymar no es poniéndole una marca personal. En el uno contra uno te va a ganar siempre. Capaz le logra sacar una pelota, quizás le logra sacar dos. Si le sacas tres es una hazaña. Pero en algún punto te va a encarar y te va a dibujar. Te va a pintar la cara. La mejor forma de anular a Neymar es evitando que le lleguen las pelotas. Y eso es justamente lo que hizo Argentina con la propuesta en la final de Copa América. Anularon el medio campo que alimenta al genio brasileño. En determinados momentos ya con el marcador a favor de Argentina. Podíamos ver como Neymar tenía que acercarse hasta la zona de Renan Lodi. Que es el lateral izquierdo. Para poder agarrar una pelota en su propio campo. Si Neymar tiene que retroceder tanto para encontrar el balón. Ya lo estás anulando. Esa es la manera más inteligente que se le puede ocurrir a un entrenador. Para poder frenar a la canarinha. Es cierto que tienen jugadores muy habilidosos. Pero Richarlison, Gabriel Jesús, Firmino. Son bajas importantes. A eso se le suma la de Marquiños. Que tenía que cumplir fecha de suspensión con Argentina. Pero como el partido se suspendió. Lo han desconvocado para este partido contra Perú. También es cierto. Y lo he mencionado en el último video que subí. Que Perú viene con la fatiga de jugar dos encuentros seguidos. Mientras que Brasil tiene la tranquilidad de que. A ver. El partido contra Argentina duró cinco minutos apenas. La canarinha llega muy descansado. Y si de por sí son favoritos. Ahora enfrentarse a un equipo peruano. Que viene cansado por el trajín. De jugar dos partidos a alto nivel. Pues ahí nos empiezan a sacar más ventaja. Sumado a eso también Brasil. Al jugar apenas cinco minutos. No vio expuesto a sus futbolistas que tenían capilla con tarjeta. Por ejemplo Neymar en Santiago de Chile. Se ganó una amarilla en el último minuto. Y me dio ilusión que contra Argentina lo pudieran amonestar por segunda vez. Y se perdía el partido contra nosotros. Lamentablemente eso no se puede dar. Pero volviendo a hablar del partido. Insisto. Para hacerle partido a Brasil hay que ser defensivos. Pero hay que ser defensivos lejos de nuestro arco. Mantenerlos lo más alejados posible. Cuando Brasil se desespera. Alguna vas a tener. Y esta fórmula que tanto menciono. De la selección argentina. No es algo que Perú desconozca. El día que ganamos un amistoso. Es cierto. Tampoco estaba Neymar de titular. Pero el día que ganamos ese amistoso en New Jersey. Con gol de Abraham. Perú se jugó un partidazo en el medio campo. Le favorecía también que aquella cancha norteamericana. Era más pequeña que el promedio de campos de fútbol. Pero en el medio Gareca decidió poner a Tapia, Aquino y Yotun. Quienes se acuerden de ese partido no me dejarán mentir. Fue un golpe por golpe en el medio campo. Podíamos ver a Casemiro disputar pelota a pelota con Aquino. Lo mismo Yoshimar Yotun. Imagínate que ese día salimos a jugar con Ruiz Díaz como delantero titular. Pero la clave del partido estuvo en el medio campo. Alan, Casemiro y Coutinho se vieron frenados por Yotun, Tapia y Aquino. Ahora no está Aquino, pero por lo mismo Gareca te digo, la fórmula la conoces. Mete a Cartagena de titular, que acompaña a Tapia y que vayan los dos a morder todo lo que puedan. Si Brasil se desespera, en ataque alguna vamos a tener. André Carrillo y Cristian Cueva tienen la posibilidad, tienen el talento de poder generarle peligro a cualquier defensa. Pero para eso necesitamos un Brasil frustrado. Y con la presión de la Padula, que es un delantero que se sabe desmarcar muy bien, vamos a tener la posibilidad de tener alguna oportunidad si sabemos cuidar nuestro arco. Pero alejado de nuestra área. Saber pelear el partido donde hay que pelearlo. Pero principalmente anulando a Neymar. No poniéndole una marca personal, sino evitando que la pelota le llegue. Sin embargo, creo que Gareca va a apostar por Raciel García en el medio o quizás por el Oreja Flores nuevamente. A ver Tigre, que con Tapia como único hombre de marca en el centro no te va a alcanzar. Y ya viste en el 4-0 lo que Neymar le puede hacer a Tapia cuando agarra la pelota. Siendo sinceros, Gareca no acostumbra a poner dos volantes de contención. Pero cuando lo ha hecho, tampoco es que le haya ido muy mal. Recuerdo partidos que Perú se animó a defenderlos en el medio campo y mantener el 0 para poder conseguir puntos importantes. Y el partido más significativo de esto que recuerdo fue en la bombonera. Aquel día Gareca salió a la cancha con varias bajas. Y su medio campo lo integró Renato Tapia, Yotun y Sergio Peña. Pero rápidamente se dio cuenta que el partido no estaba para Peñita, que en ese momento todavía estaba muy verde. Y el partido pedía otras características. Justamente a los 53 minutos metió a Wilder Cartagena para poder pelear pelota por pelota. Aquel partido Perú no lo ganó, es cierto, pero aquel punto valió oro. Y lo consiguió peleando el medio campo. Pero Gareca entendió que si quería mantener el resultado, necesitaba dos volantes de corte en el partido. Sobre todo con un equipo como Argentina que se le venía encima, buscando acomodar el lugar al triunfo. Brasil va a hacer lo mismo, a pesar de que ellos no están complicados por los puntos, quieren ganar siempre. Pero en el momento que sientan que el partido es más complicado de lo que esperaban, se van a frustrar. Ahora, Perú tiene que salir muy concentrado. Porque así como estamos hablando de cómo poder anular a Neymar, cómo poder joder un poco a Brasil, también es cierto que nos pueden meter una canasta de goles tranquilamente. Ya lo hemos visto antes. Si a Neymar lo dejan recibir balones cerca del área, desde ya les digo, le va a pintar la cara a una defensa peruana que de por sí ya viene mal. Si Tapia va a ser el único encargado de defender el medio campo peruano, de por sí te digo, de que lo van a pasar por encima. Eso ya no es una cuestión de fe, es una cuestión de lógica. Para complicar el partido necesitas otras cosas. Y Tapia solo no va a poder. Es cierto que si Brasil pisa el acelerador, tiene la capacidad de pasarnos por encima, pero también tengo que decir que no están completos. Si hay un momento para poder complicarle la vida a Brasil es este. Es cierto que vienen descansados, pero con varias bajas. Y aún así, con todo y eso, siguen siendo más equipo que nosotros. Es verdad. Ahora a nosotros nos toca recorrer el camino que Scaloni y sus dirigidos ya nos marcaron. La barrera mental ya fue rota. Brasil no es invencible. Pero a pesar de todo eso, hay que tener en cuenta que Perú no viene en su mejor momento y que tranquilamente es un partido que podemos perder. Y por lo mismo vamos a tener que tener la calculadora en la mano. Porque hay varios partidos muy importantes que se juegan previo al nuestro. Y van a ser importantes porque de eso va a depender también en qué puesto terminemos en esta fecha triple. Por ejemplo, los dos primeros partidos se jugarán a las 5 y media de la tarde. Paraguay enfrentará a Venezuela. Estamos igualados en puntos con los guaranís que hace rato que no saben lo que es ganar de locales. Y al igual que nosotros en la fecha pasada con Venezuela, sienten que si no le ganan a la Vinotinto, están fuera. También se dice desde Paraguay que este sería el último partido del Toto Berizo. Que después de este encuentro lo echarían y asumiría Gustavo Costas, un viejo conocido del Perú. En este encuentro está más que claro que nos conviene que la Vinotinto rasque puntos. Por ahí que saque un empate o hasta una victoria nos conviene para que se bajen a Paraguay. Y a esa misma hora estarán jugando el tercer y cuarto puesto de la eliminatoria. Uruguay y Ecuador. Los separa apenas un punto. Ecuador con 13, Uruguay con 12. Los charrúas han hecho un buen negocio en esta fecha triple. Sacaron un empate en Lima y se fueron con 3 puntos del partido contra Bolivia. Ambos equipos han sacado una ligera ventaja con respecto a los demás. Y en este encuentro también nos conviene que empaten para que ni uno ni otro se disparen. Y aún esté en nuestra posibilidad alcanzarlos. A las 6 de la tarde juega Colombia contra Chile. Y entendiendo que Colombia está quinto apenas a 2 puntos de nosotros, un triunfo colombiano nos haría mirarlos un poco más de lejos. Sin embargo, Chile con 7 puntos también necesita ganar con urgencia si quiere seguir con vida. Si Chile ganara, sumaría 10 puntos e igualaría Colombia. Y por eso aquí te digo, nos conviene que Chile o gane o empate. El resultado perfecto sería que empaten. Pero si tiene que ganar uno de los dos, que sea Chile. Para que Colombia no se vaya muy arriba. Y finalmente la Argentina-Bolivia, que todo indica que Argentina tendría que ganar. Bolivia está con 6 puntos. Y como siempre digo, Brasil y Argentina juegan una eliminatoria aparte para ver quién queda primero y segundo. Nosotros, los que vamos a pelear por el tercer, cuarto y quinto puesto, somos los que tenemos que mirarnos las caras constantemente a ver qué tal nos fue. Si caímos, sumamos. Y esperemos que se den muchos empates en esta jornada para que nadie se aleje y sigamos todos pegaditos ahí, viendo quién consigue los boletos, el último asiento para Qatar 2022. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Esperemos que el Tigre Gareca esté iluminado, que sus jugadores estén con hambre de revancha después de que los criticaron, que han jugado feo el partido anterior, de que no convencen a nadie, etcétera, etcétera. Bueno, es el momento para que cae en bocas, donde tiene que ser, en el campo de juego. Igual pase lo que pase, vamos a estar todos con nuestra calculadora ahí, esperando qué pasa. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, en este canal hay contenido variado. Y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Y así, mucho más que decir, me despido. Esperemos que el equipo de Ricardo Gareca nos pueda dar una alegría más en esta fecha triple. Y recuerda que siempre, ¡Arriba Perú!